Niño, ¿por qué estás tan confundido? Que no mira que yo quiero estar contigo ¿Por qué no escuchas a todos mis amigos? Parece estar perfecto conmigo Fuimos amigos por tanto tiempo Y yo te robó mi corazón Pensamientos llenados de tanta pasión Por eso escribí esta canción Amor, ¿qué no dices? Amor, conquistar tu amor Y yo solo quiero tu amor 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 ¿Por qué no dices amor? Amor Conquistar tu amor 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 ¿Por qué no dices amor? Amor Conquistar tu amor 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 So confused Can't you see that I wanna be with you Why don't you listen to all of my friends Who look better with me instead We've been friends for such a long time And I'm just waiting for you to call me mine